Y compara Alex Play, está pillando la vaina, Alex, estoy calentando apenas, estoy apenas calentando, pero vamos a pasarla. A Dios le pido que me dé siempre salud, marcha para adelante siempre lleno de actitud. Todos los días me levanto a trabajar, y yo no hago nadie, nada me dará. Con mis amigos la paso bien, tengo el humor de mi mujer, yo siempre estoy en el vacío sin problema. Respeto siempre a cada quien que da lo suyo, porque el único que busca es hacerte arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! Regulando, en mi vida, mirando por el frente, de toda la falta, de todo elajo, de todo el sol. Tros siete, activo siempre, y cada día me hago más fuerte. ¡Vamos, vamos, mis rekinos, vamos, mis rekinos! Con mis amigos lo aplazo bien Debo el amor de mi mujer Yo siempre estoy en el vacío sin problemas Les pregunto siempre a cada quien quita lo suyo Porque lo único que nunca sale de arriba Siempre A ti posible, sin tener nada Estilo Monteriano, estilo Monteriano Monteriano Nunca paro, yo nunca aprendo Tengo vacío con mis amigos Siempre me indico en los siete Monteriano, Monteriano, Monteriano Nunca paro, yo nunca aprendo Tengo vacío con mis amigos Siempre veinticuatro siete Siempre me indico en los siete Siempre activo, siempre activo Hiperactivo con mis amigos Soy veinticuatro Soy veinticuatro Siempre Siempre activo, super activo Con mis amigos Siempre Soy veinticuatro El que aplateamos va a bailarito, va a bailarito, va a bailarina Liz, Liz, Liz Liz Mira la bailarina Siempre 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 Se Sie Sie Jeffrey Estefany, Estefany Siembla, siembla, siembla Siembla, siembla, siembla Estoy llamada Estoy cayendo y pulso La mente igual lo quiere Activo siempre Sin frenar Cada vez me hago más fuerte